Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados e integrados con lo que pasa a última hora. Rusia continúa su ataque en Ucrania e intenta avanzar en el este. Las tropas locales aseguran que están repeliendo la renovada ofensiva. El sábado derribaron cinco drones, cuatro aeronaves de ataque Sheiket y un modelo de reconocimiento Orlan 19 sobre las regiones parcialmente ocupadas de Zaporilla y Donetsk. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Las fuerzas rusas siguieron golpeando a las ciudades ucranianas durante el fin de semana en medio de una peleada disputa por conseguir más terreno en el este del país. Moscú estaba teniendo problemas para lanzar su esperada ofensiva de gran escala en la región, según las autoridades ucranianas. Una persona perdió la vida y otra resultó herida el domingo por la mañana en las arremetidas sobre Nicopol. Una ciudad en la región sur-oriental, según el gobernador regional, los proyectiles dañaron cuatro edificios residenciales, una escuela de formación profesional y una planta de tratamiento de aguas. En Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, una persona resultó herida después de que tres proyectiles rusos golpearan instalaciones de infraestructura durante la noche, señaló el gobernador regional. Las fuerzas ucranianas también derribaron el sábado por la noche cinco drones, cuatro aeronaves de arremetida Sheiket y un modelo de reconocimiento Orlan 19 sobre las regiones parcialmente ocupadas de Saporilla y Donetsk, según el ejército ucraniano. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Vigilar en estos momentos en el ámbito energético y lo hacemos con todo un experto como es Diego Mateos. Diego, muy buenas. ¿Qué tal estás? No es tarde. Bueno, Diego, como decimos, era un dato que ya vigilábamos porque hace unas semanas ya conocíamos que aproximadamente estábamos rondando esos 800 mil millones de euros en ayudas. Es una cifra significativa. Tenemos que tener en cuenta que es una cifra recopilada en los últimos meses desde el estallido de la guerra en Ucrania hace ya casi un año y veremos hasta qué punto se sigue engrosando. ¿Estamos pasando este invierno con mejor nota de lo esperado? Sí, pero todavía no ha pasado lo peor. De hecho, hoy Paolo Gentiloni aseguraba que, ojo, que el shock energético todavía sigue ahí, que aunque estemos superando este invierno con mejor nota de lo esperado, no hay que descartar el hecho de poder tener un impacto más negativo de cara a 2023-2024. ¿Cómo vamos a llenar ese almacenamiento de gas si ahora ya vamos a prescindir completamente del suministro ruso? Y esta va a ser una de las claras cuestiones. Pero sobre todo, mirando esa cifra, 800 mil millones de euros, que es una cifra... Bueno, son grandes números. Eso ya es hablar de otro costal. ¿Cómo tenemos que situar esta cifra? Que decimos, con tanta agilidad, con tanta facilidad, pero que aún así pone de manifiesto el músculo que hemos tenido que sacar en Europa. Bueno, el músculo que más músculo ha sacado ha sido Alemania, porque prácticamente el 40% de esa cifra corresponde a ayudas a los hogares y a la industria alemana. Y yo creo que lo peor ya lo hemos pasado. Desde el momento en el que el gas está ya a unos precios, para que nos hagamos una idea, en agosto del año pasado estaba a 350 euros megavatio el TTF. Hace dos meses cotizaba 150 y hoy cotiza a 50, su valor más bajo en las últimas 52 semanas. Y si miramos los futuros del gas, pues vemos que cotiza también en torno de 50 euros megavatio, lo que queda de 2023, el 2024, incluso baja de 50 euros megavatio para el año 46. Con lo cual yo creo que lo peor ya lo hemos visto, a no ser que nos dedicamos a Europa a hacer políticas extrañas y imponer sanciones donde no nos lo podemos permitir. O sea, el precio de la energía del gas subió antes de la guerra de Ucrania, en que estos son datos a partir de la guerra de Ucrania, pero ya seis meses antes ya el gas se había disparado de precio. Ya estaba cotizando en máximos históricos y todo es debido a que las políticas europeas de transición energética lo que estamos haciendo es quitar el carbón, quitar la nuclear y eso hay que sustituirlo por algún tipo de tecnología. Y la más rápida, lógicamente, es el gas. Todo lo que apuesta Europa en esto dentro para gestionar nuestro sistema energético es el gas. Mientras no haya un almacenamiento rentable, que a día de hoy no existe, pues dependemos total y exclusivamente del gas. Pero yo creo que lo peor ya lo hemos visto. El que haya una desaceleración económica en el futuro va a depender mucho. Esa desaceleración es la que va a marcar un poco los precios de energía. Si es más fuerte de lo que esperamos, los precios bajarán más. Si no es tan fuerte, pues estarán estabilizados en el entorno de ese 40-50 euros megavatio. Bueno, muy interesante que nos digas, bueno, probablemente lo peor ya lo hemos visto, ya ha pasado, porque además en esa misma línea se están empezando a mover también algunos líderes europeos. Sin ir más lejos, Valdis Dombrovskis, el vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea, ha lanzado en esta última hora un mensaje bastante interesante de la que podríamos hacer esa misma lectura. Dice que Europa en estos momentos, que los países que conforman el viejo continente deberían empezar a alejarse ya de ese gasto masivo para ayudar a hogares y a empresas a superar la crisis energética. Entendemos que si empieza a lanzar este tipo de mensaje a los países europeos, diciéndoles, oye, que ya habéis ayudado suficiente, podéis empezar a alejaros de ese gasto para no adentraros en un déficit todavía mayor, quiere decir, por tanto, que la perspectiva europea es mejor de lo que se esperaba en un principio, si podemos empezar a prescindir de esos enormes gastos. Sí, sobre todo porque el mercado estamos pagando ahora, que es mucho, el doble de lo que pagábamos antes, pero no cinco veces más. O sea, hemos llegado a pagar cinco veces más lo que solía costarnos la energía. Ahora pagamos únicamente, con todas las comillas, que podamos ponerle el doble de lo que veníamos pagando antes. Y con las perspectivas de que, bueno, de que baje el precio o se mantengan estos niveles. Las empresas han hecho esfuerzos en temas de eficiencia energética de adaptarse a estos nuevos precios y, más o menos, están en un entorno bastante estabilizado. El problema que tenemos aquí es perder competitividad contra otros países, como puede ser Estados Unidos, donde la energía sigue siendo barata, comparado con Europa, y que, encima, Europa estamos comprándole toda la energía que hemos dejado de comprar a Rusia si la estamos comprando a Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está siendo aquí el gran beneficiado de todo este problema. También tenemos que vigilar cómo, por ejemplo, el carbón sigue manteniéndose como pieza clave en el sistema energético europeo. Hoy también veíamos cifras que nos indican cómo Alemania está abrazando con fuerza la quema de carbón. Bueno, cuando hablábamos de las cifras de esos 800.000 millones de euros, nos decías, bueno, Alemania realmente tiene la mayor parte, ¿no?, con esos 270.000 de gasto y, evidentemente, Alemania ha sido la economía más afectada, era la más dependiente del suministro ruso y estamos viendo cómo también, en el caso de las alternativas, es quien con más fuerza las está abrazando, como es el caso del carbón. Pero también estamos viendo cómo Europa está subiendo dos años más, ¿no?, de ese uso intensivo de esta materia que realmente, pues la intención inicial de irnos alejando progresivamente del carbón ha quedado a un lado, pues de forma temporal. Claro, la pregunta es hacia dónde vamos ahora y si vamos a seguir machacando el carbón, ¿hasta cuánto tiempo? Claro, aquí lo difícil es conseguir el equilibrio. Está claro que si no utilizamos el carbón y seguimos dependiendo de un gas que no tenemos, vamos a acabar emitiendo cero en la atmósfera porque vamos a tener que encerrar todas las industrias. Entonces, bueno, hay que buscar cierto equilibrio. De todas formas, todavía quedan cisnes negros que nos pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Por ejemplo, hemos impuesto sanciones a Rusia en todo tipo de energías, pero tenemos, por ejemplo, uranio enriquecido, que un tercio del uranio enriquecido que consume Europa y viene de Rusia, ya de momento estamos todos callados. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.